Ya han pasado 30 años desde que se estrenó la exitosa telenovela mexicana Corazón Salvaje en el año 1993. La historia se desarrolla en San Pedro, Veracruz, el cual será testigo del nacimiento de una pasión sublime, profunda y mágica, protagonizada por dos jóvenes que pueden parecer muy distintos. Así que en este video te mostraré cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora, y sin más que decir empecemos. No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal para ver más contenidos como este. Así lucen los personajes de la telenovela Corazón Salvaje en 2023. Enrique Lizalde, conocido en la novela como el licenciado Noel Mancera, consejero y protector de Juan del Diablo. Fue un actor mexicano de cine, teatro y televisión. Participó en novelas como La Usurpadora, Esmeralda, María la del Barrio y otras más. Lamentablemente falleció el 3 de junio del 2013 a causa de un cáncer hepático. Nació el 9 de enero de 1937 y así es como lucía a sus 76 años de edad. Luz María Aguilar, conocida en la novela como la condesa Catalina Montero, ¿Quién es madre de Mónica? Es una actriz mexicana de cine, teatro y televisión que participó en serie familiares y telenovelas como Te doy la vida, Rubí, La fea más bella y otras más. Nació el 26 de marzo de 1935 y así es como luce en la actualidad a sus 87 años de edad. Yolanda Ventura, conocida en la novela como Azucena, una joven que está enamorada de Juan y siente celos de Mónica. Es una actriz y cantante de doble nacionalidad española mexicana, participó en novelas como Yo amo a Juan Querendón, En nombre del amor, La que no podía amar y otras más. Nació el 21 de octubre de 1968 y así es como luce en la actualidad a sus 54 años de edad. Arsenio Campos, conocido en la novela como Alberto de la Serna, confidente y cómplice de Sofía. Es un actor mexicano de cine y televisión que ha participado en más de 30 telenovelas como Bodas de Odio, Apuesta por un amor, Tres veces Ana, por Amar sin ley y otras más. Nació el 26 de enero de 1946 y así es como luce en la actualidad a sus 77 años de edad. Claudia Islas, conocida en la novela como Sofía Alcázar y Valle, una mujer de sociedad sofisticada y malvada. Es una actriz mexicana de cine y televisión, participó en novelas como Ángel Rebelde, Marisol, Pasión y Poder y otras más. Nació el 17 de julio de 1946 y así es como luce en la actualidad a sus 76 años de edad. Mónica Sánchez, conocida en la novela como Rosa. Es una actriz mexicana de cine, teatro y televisión. Mónica Sánchez, participó en novelas como La Gata, Tres veces Ana, Mi camino es a Marte, Tras más. Nació el 3 de diciembre de 1974 y así es como luce en la actualidad a sus 48 años de edad. César Ébora, conocido en la novela como Marcelo, un joven enamorado de Mariana. Es un actor cubano que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en México y ha trabajado en cine, teatro y televisión, participando en novelas como Entre el amor y el odio, Ringo, El último rey y otras más. Nació el 4 de noviembre de 1959 y así es como luce en la actualidad a sus 63 años de edad. Verónica Merchant, conocida en la novela como Mariana Romero, quien es hija de Amanda. Es una actriz mexicana que comenzó su carrera haciendo teatro y cine para posteriormente debutar en esta novela. Participó en novelas como Quererte así, Huérfanas, Mujer de nadie y otras más. Nació el 28 de noviembre de 1967 y así es como luce en la actualidad a sus 55 años de edad. Ana Colchero, conocida en la novela como la Condesa Aime Alcázar, una mujer malvada que odia a muerte a Mónica. Es una escritora, actriz de cine, teatro y televisión mexicana. Participó en novelas como Alondra, Nada Personal, Destino y otras más. Nació el 9 de febrero de 1968 y así es como luce en la actualidad a sus 55 años de edad. Ariel López Padilla, conocido en la novela como Carlos Andrés Alcázar, un joven que odia a Juan y busca casarse con Mónica. Es un bailarín profesional de ballet, actor de cine y televisión mexicano, que ha participado en novelas como Pecadora, Tierra de pasiones, Rosario Tijera, Los ricos también lloran y otras más. Nació el 12 de agosto de 1962 y así es como luce en la actualidad a sus 60 años de edad. Eduardo Palomo, conocido en la novela como Juan del Diablo, el hijo ilegítimo de un rico terrateniente, un joven que se enamora de Mónica. Fue un actor mexicano que participó en novelas como Ramona, La Fuerza del Amor, Huracán y otras más. Lamentablemente falleció el 6 de noviembre del 2003 a causa de un infarto. Nació el 13 de mayo de 1962 y así es como lucía a sus 41 años de edad. Edith González, conocida en la novela como Mónica Alcázar, quien es hija de Catalina, una joven que se enamora de Juan del Diablo. Fue una actriz mexicana, recordada por haber trabajado en varias telenovelas y multimedia como Televisa, TV Azteca y Telemundo. Participó en novelas como Salomí, Mundo de fieras, Doña Bárbara, Tres familias y otras más. Lamentablemente falleció el 13 de junio del 2019 a causa de un cáncer de ovario. Nació el 1 de diciembre de 1964 y así es como lucía a sus 54 años de edad. Isaura Espinosa, conocida en la novela como Amanda Monterrubio, quien es madre de Mariana. Es una actriz mexicana de cine, teatro y televisión que participó en novelas como Por tu amor, Carita de ángel, Niña amada mía, Ringo y otras más. Nació el 25 de agosto de 1956 y así es como luce en la actualidad a sus 66 años de edad. Y cuéntame, ¿te gustó esta novela? Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Si el video te gustó, te invito a que le dé like y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado y espero que tengas un excelente día.